Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. ¿No creen que tener que tratar este tema en este hemiciclo no es una desgracia? Es una pena, ¿no? ¿No creen que es el síntoma, pero no es la enfermedad? Intentaremos desgranar y hacer posible responder a estas preguntas durante mi breve intervención. En primer lugar, nuestro total rechazo y condena a actos como el que se describen en la proposición. En segundo lugar, de igual manera, nuestro acuerdo con lo que se plantea en la parte dispositiva, independientemente de que pudiéramos sugerir otra serie de cuestiones, tanto en lo que se rechaza como en lo que se promulga. Pero no deja de ser, por otra parte, paradójico tener que traer una proposición o de ley para que nos reafirmemos en eso que dice la proposición o de ley. ¿Hasta dónde hemos llegado? Estamos ante una PNL de buenas intenciones, sin duda, pero creo que deberíamos de bucear más allá de la superficie y sumergirnos en las aguas que son el hábitat de este tipo de expresiones. ¿Por qué surge esto? ¿De qué se alimenta? Los pueblos, como el Vasco, y partidos, como el PNV, que hemos padecido la guerra, la posguerra, la dictadura, la represión, y, posteriormente, otra violencia atroz de otros que también se empeñaban en imponer. Sabemos perfectamente lo nefasto que puede llegar a ser esta forma de actuar y de entender la oposición y la negación del otro. Porque, en el fondo, se está alimentando la bicha, desde muchos aspectos, lugares y visiones. ¿Qué movimientos e ideologías políticas están detrás de comportamientos como este? ¿Quién enciende la mecha con discursos y llamamentos de índole puramente totalitaria y fascista para que otros recojan ese guante dialéctico y lo conviertan en una escenificación grabada y emitida? Lo siguiente, perfectamente por consecuencia lógica, podría ser ¿y por qué no pegar un tiro de verdad? La responsabilidad de los discursos incendiarios es de quien las provoca. Hay llamamientos que, más allá de la legítima discrepancia política, rezuman odio. Con este revestimiento que siempre se olvida de la palabra libertad o democracia y lo recubre de parafernalia patriotera y militarizada como ejemplo del orden y la consagración casi dogmática de elementos que, desgraciadamente, para ellos son la base de un Estado que, en vez de mirar de dónde vienen los problemas y arreglar sus grietas, las quiere coser, aunque sea, a martillazos. Pero tenemos unas enmiendas que se nos han presentado. Antes que nada, un portavoz de Vox en otra intervención previa aquí ha dicho «¡Toda la tarde llevamos hablando de Franco! ¡Es que en 40 años no hemos podido hablar! ¡Eso es lo que ha ocurrido! ¡Por eso estamos hoy hablando cinco minutos hablando de Franco! Y en esta carrera de Vox y el PP por ser los más españoles del mundo mundial, pero unos españoles de tiempos caducos. Con Vox no pretendo perder ni un minuto. Ya saben mi opinión, lo he dicho antes. Ha dicho Ortega aquí que la siguiente vez hablará de golpistas. Supongo que hablará de Franco, de Tejero, esta gente, ¿no? Supongo que hablará de ellos. Si no, bien. El PP nos presenta una enmienda malvada. Y además que se retrotrae años anteriores, pero que en el fondo nos muestra su verdadero ADN. Ustedes tienen una concepción de la política y de la sociedad en la que la libertad siempre estará supeditada a otros valores superiores. Valores que ustedes deciden quiénes son. Porque mezclan todo. ¿Por qué el rechazo al odio ha de estar inequívocamente unido al apoyo a la Constitución, a la unidad del Estado, al rey, etcétera? ¿Por qué tienen que incluir elementos que poco o nada tienen que ver con el tema que estamos tratando? Porque el matiz importante y vinculante, por cierto, es que ustedes asocian el discernir, el discrepar, incluso el rechazar elementos puramente políticos con el odio. Me parece gravísimo, y no se lo voy a permitir como representante de un partido centenario que soy, que escriban en el punto 3 de su enmienda a condenar la agenda del odio diseñada y desarrollada por los partidos políticos independentistas. Eso es una ignominia. ¿Ustedes qué se han creído? Un segundo, por favor. Señor Garcés, lleva todo el debate interviniendo e interrumpiendo. Le pido, por favor, que dejemos intervenir a los que están en el latrín, por favor. Estamos acostumbrados, no se preocupe, presidente. El odio como el amor son sentimientos humanos. Sobre sentimientos no podemos legislar, debemos legislar sobre actos. Independientemente de que nos gusten más o menos, nos generen rechazo o nos generen admiración. Por eso nos preocupa y mucho, no lo que ustedes dicen en su enmienda, sino que actos que directamente son execrables y que no tienen lugar en un sistema democrático sean confundidos. ¿Qué tendrá que ver criticar o cuestionar defender la unidad de España o la monarquía como si fuera lo mismo que pegar un tiro metafórico, digo, en el vídeo, o a una foto de un político? ¿Qué tendrá que ver? Ustedes quieren meter todo en el mismo saco. Y los que hemos vivido la opresión y la intolerancia defendemos y amamos la libertad más que nada y los valores democráticos que no son sinónimo de trágalas y condiciones incuestionables y sagradas como ustedes pretenden. Acabo ya. Por último, señalar que nos parece acertado el nuevo punto que ha incluido en su autoemmienda el Partido Socialista porque bastante hemos padecido ya cuando lo que hoy se llama revisionismo era historia oficial de la triunfante cruzada de la resesva espiritual de Occidente y los rojos separatistas chusma inmunda. Pues bien, eso se acabó. Nuestros anzullarios lo tuvieron muy claro. Y nosotros también siempre estaremos con la democracia y la libertad de las personas y de los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra...